Oscar Caritas Para Pequeña Cariño Por Mario 19 La madre de San Pedro Mejameca Y así me encontrabas Probalización Cannabis Con Rata Niño En Cariaco Y Fas Piquiquique Para el Creme 15 centavos de Pisa Pocas a Rezal Piscas de Astros Hoy en día una realidad Para Mocha Mucho Raja Y Lóxica Un nivel de la vida Aceptando la realidad Siempre iniciando Por nuestra felicidad Saludos con Con un corazón de cariño Y un grito Con organización Que quise creatividad Para hacer un saludo Sin calidad Organización Dígase de la Paz Que sean saludos Para ellos Para Costa Y José Cariño Y Hermoso Siempre La Busta Marí Dígase Dígase a la música Hoy en día es un programa Para bailar Hoy en día es un programa Para gozar Para complacer Todos los súplices Mi compadre Y yo Vino yo Para saludar A mi compadre Talacha Para los especial Compañado Mi compadre Talacha Es el vellín Mirájil Vamos a música Vamos a música Vamos a música Vamos a música Ya estamos en música Para dedicarse A mi compadre Si no pasa A mi compadre Talacha Amigo que dice ¡Vamos a ir! ¡Barris! ¡Mi pobre corazón! ¡Esta noche! ¡Cuerda! ¡Allá! ¡Y con la legión de la río! ¡Cruidización de los 1! ¡No, no, 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 no! ¡Pinquietos Mastre! ¡Y con el corazón de cristal! ¡Barris! ¡Y con el corazón de cristal! ¡Chicos son May! ¡Organización Trabiesa de Chacra! ¡Dios y barrio! ¡Sensaciones May! ¡Fan chicos de La Trece! ¡Pes niños y amistosos! ¡Con un viejos de la de Chacra! ¡Discos Valle! ¡Discos Sasi! ¡Chicos y barrio! ¡Organización Trabiesa! ¡De la que uno! ¡Chicos sabe recorrir! ¡Dios y barrio! Y las estrellas van a chocote, y las luces de algodón, y te diría y así, te amo con Dios mi corazón. De cuando eres loco, enamorado, hasta meca meca, y es para locos. Y las estrellas van a chocote, y las luces de algodón, y es para locos. Y mi corazón es de lindo, no quieres saber, un poquito el fin. Un grupo, para sufrirme, a la vigente de hoy, al famoso bocaso, y luego de todo gritar, la regota, unidos, hoy, dice, venga, pica la guitarra. ¡Venga la guitarra! ¡Venga la guitarra! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Venga la guitarra! 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 Mi corazón, Jesús lo fue 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 Mi corazón, Jesús lo fue